¿Para qué fue creado Adán? Para que Adán profetice o cante o predique. No, la predicación salió como resultado de un pecado. Porque si Adán no hubiese pecado, no hubiese tenido que predicar. Pero sí tenía que servir. Porque mientras él estaba en el huerto, estaba sirviendo. Mientras él estaba en el huerto, estaba adorando. Mientras él estaba en el huerto, estaba cuidándolo de Dios, sirviéndole a Dios. Porque servirle a Dios no es estar en un templo solamente. Servirle a Dios, vivir una vida consagrada a él también. Mira, en este día yo quiero hablar de algo muy especial. Y es hablar del don que el diablo le teme. O que pone a las tinieblas a temblar. Y este don es el don de servicio. Si notamos aquí, lo primero que el apóstol Pablo comienza diciéndole a los romanos, en el versículo 3 del capítulo 12, que nadie tenga un alto concepto de sí mismo del que deba de tener. Sino que el concepto que tenga se ha usado según la medida de gracia que se le fue entregado. Pero comienza hablando y comienza diciendo que así como todos somos parte del cuerpo de Jesús y cada uno tiene una función diferente, somos un cuerpo. Aunque somos diferentes miembros, pero cada miembro conectado uno con otro forma lo que es un cuerpo. Cuando habla de lo que son, lo que tiene que ver como miembro, habla de manera plural. Pero cuando habla de cuerpo, habla de manera singular. Lo que quiere decir que para que un cuerpo esté completo o esté en perfectas condiciones, debe de tener todos sus miembros. Pero comienza hablando y comienza diciendo que cada uno como cuerpo o como miembro del cuerpo de Jesús tiene diferentes dones. Hay muchas personas que conocen lo que es el don de profecía. Todo el mundo de la iglesia anda procurando este don, porque este don es un don que edifica incluso. La palabra de Dios establece que los dones no son para promociones personales, sino que son para edificación de qué? Para edificación de la iglesia. Pero todo el mundo procura lo que es el don de profecía. Todo el mundo procura lo que es el don de milagro. Todo el mundo procura el don de hablar en género de lengua. Otros procuran el don de interpretación de lengua. Otros están procurando dones y estos dones son muy buenos para la edificación de la iglesia. Pero con estos dones puede causarse algo y es promoción personal. ¿Por qué todo el mundo anda buscando el don de profecía? Porque el día que la gente ve que se cumplieron dos o tres profecías que el Señor te entregó a ti para que se le imparta a la iglesia, entonces ya la gente no anda honrando al Dios que te entregó el don, sino a la persona a quien Dios le entregó el don. Y entonces eso está aconteciendo mucho. Pero hay un don que este don, cuando tú lo practicas, este don por todo lo que da es gloria a Dios. ¿Y cómo se conoce este don? Este don, dice la palabra del Señor, que el que tenga el don de profecía, profetice, pero el que tenga el don de servicio, que sirva. Y hoy yo no quiero hablar del don de profecía. Hoy yo quiero hablar del don de servicio. Por lo tanto, si nos vamos a la revisión de la Biblia, en inglés King James o King James, habla de cuando habla de ministerio, habla de un significado de servicio. Por lo tanto, nosotros muchas veces estamos hablando de ministerio y pensamos que el ministerio tiene que ver con que la gente nos sirva a nosotros. Pero el ministerio es nosotros servirle a la persona. Y yo quiero comenzar desde la antigüedad, o mejor dicho, desde antes que nosotros estuviéramos en la tierra. Dice la palabra del Señor que donde estaba Luz Per. Luz Per estaba en el cielo. Cuando Luz Per estaba en el cielo, Luz Per fue creado ¿para qué? ¿Para servir a quién? A Dios. Incluso la palabra de Dios dice que los ángeles son seres de servicio. ¿Para servir a quién? A nosotros los justos. ¿Para servirle a quién? A Dios Todopoderoso. Los ángeles tienen que cumplir con eso. Luz Per fue un ángel creado para servicio. Pero en el momento que Luz Per se cree que ya él no tiene que servir, sino que a él le tienen que servir, entonces la maldad entró en él. Y este es el problema. Cuando un ministro, cuando un profeta, cuando un pastor, cuando un evangelista cree que ya él no tiene que servir, sino que a él le tienen que servirle, entonces se comienza a convertirse en lo que Satanás, en lo que Luz Per se convirtió. Que de ser un ángel de luz, ahora comenzó a ser un espíritu de la oscuridad. Porque el servicio te capacita a ti de mantener la luz por dentro. Pero cuando tú no quieres servir, entonces tú dejas de irradiar luz y comienzas a tener oscuridad por dentro de ti. Y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros. Es que desde que nos dan una posición, pensamos que la posición es para que la gente esté por debajo de nosotros. Y no sabes que la posición es para que nosotros desde la posición podamos servirle a un mayor número de personas. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué Venancio dice que el don de servicio es el don que el diablo le teme? Te digo, ¿por qué el don de servicio el diablo le teme? Porque si se necesita un evangelista, el profeta muchas veces no puede convertirse en evangelista. Si se necesita un profeta, el evangelista no se puede convertir en profeta. Si se necesita un pastor, el misionero no se puede convertir en profeta. Te digo, ¿por qué? Si se necesita un milagro, el que da profecía no lo puede hacer. Pero si está uno que tiene el don de servicio, el don de servicio se va a adecuar a la situación o a la necesidad del momento. Ve a la Biblia, Venancio. Voy a ir a la Biblia. Dice la palabra del Señor que en un momento se necesitaba un pastor en la casa de Isaí de Belén. ¿Y a quién pusieron como pastor? Lo pusieron como pastor a David. En un momento se necesitaba un tañedor o se necesitaba alguien que toque instrumento en el reinado para que alivie a Saúl de los espíritus que tenía de parte de Jehová. ¿Y a quién se envió? A David. Lo primero que fue, fue pastor. Lo segundo que fue, fue adorador. Pero en un momento se necesitaba un guerrero. ¿Y quién fue el que salió a guerrear? David. En un momento se necesitaba un rey. ¿Y a quién fue el que pusieron como rey? A David. A David. Porque a David lo catalogaba que el don de servicio. A un David, siendo un guido como rey, a un David, siendo pastor, en un momento, dice que sus hermanos estaban en la guerra. Y cuando sus hermanos estaban en la guerra, su padre necesitaba a alguien que le llevara la comida a sus hermanos. Y él aún teniendo el aceite, él fue y le llevó lo que ellos necesitaban. Te digo por qué. Porque él entendía que antes de él ser un guido como rey, él entendía que antes de él ser un guerrero, él entendía que antes de él ser un adorador, o un cantante, o un salmista, él era un servidor. Y muchas veces nosotros perdemos el don de servicio porque pensamos que la posición que nosotros tenemos ya no nos permite servir. Pero dice un dicho por ahí, un alagio, que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces, un creyente que diga que tiene ministerio, pero no es catalogado por el don de servicio, o no sirve, ese no es un ministerio verdadero. Ese se ha convertido en una empresa que está vendiendo un producto. Porque el ministerio es traducido, en la versión Kijam, como servicio. Y la iglesia debe de saber que nosotros como creyentes debemos de servir. Incluso, yo tengo alguna división con lo que tiene que ver con el diaconado. El diaconado no fue formado para que ponga disciplina a la iglesia. El diaconado no fue formado para que estén con la cara dura, ni que sea lo que tienen, ni que más carácter. El diaconado, si usted se va al libro de los hechos, usted se va a dar cuenta que el diaconado nació de una necesidad que se estaba dando en la iglesia primitiva. Esta necesidad era que los apóstoles se estaban preocupando de más, que eso es lo que le correspondía, por enseñar la palabra, por doctrinar, por hablar, pero no se estaban preocupando por las viudas. Entonces estaban pasando hambre, estaban pasando necesidad. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a tomar seis diáconos, siete diáconos, y vamos a instituirlo. Y a esta persona le vamos a llamar diácono, y ellos se van a preocupar de darle comida a la viuda. Lo que está diciendo aquí, ellos se van a preocupar de servir. Y hay cosas que comenzaron como servicio, y el hombre la está tergiversando. Pero eso es lo que la tiniebla quiere. ¿Por qué la tiniebla quiere eso? Porque en el momento que un creyente se da cuenta que él vino a la tierra para servir, él no es susceptible para las cosas que la tiniebla quiere hacer. Lo que el enemigo trabaja con el creyente, más con el profeta, con el pastor, con el evangelista, con la gente que tiene fama, es la arrogancia, es la prepotencia, es la altanería. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando viene la caída, es porque primero intercedió, ¿qué? La altive de espíritu, la arrogancia. Cuando tú te crees que tú eres demasiado grande, y que tú no puedes servirle a otro que está por debajo de ti en posición, entonces ya el enemigo se está entrando en el corazón. Y Satanás quiere hacer lo mismo que le pasó a él allí en el cielo. En el momento que él entendió que él no tenía que servir, sino que a él le tenían que servir, entonces la maldad lo dominó. Y cuántas personas que están en la tierra, ya ellos piensan que no tienen que servir, sino que a ellos le tienen que servir. Y están dando como resultado que tienen maldad en su corazón. Porque la Biblia establece en el libro de San Juan, capítulo 6, a la altura del verso 15, dice la palabra del Señor que Cristo le dijo a los discípulos, váyanse adelante, que yo voy a despedir a la multitud. Lo que él está diciendo, yo soy Jesús, el Mesías, pero yo voy a despedir a la multitud. Si fuera en estos tiempos, fuera al revés. Los discípulos despiden a la multitud y al maestro hay que llevárselo, pero Cristo no. Cristo lo hacía diferente. Cristo despedía a los discípulos y él despedía a la multitud. porque él entendía que él era caracterizado por el servicio. Cristo dijo, yo no vine a la tierra a que me sirva, yo vine a la tierra a servir. Porque él entendía que esto es un don muy especial, pero nadie procura esto. ¿Qué hizo Cristo? Cristo despidió a la multitud y cuando despidió a la multitud se fue a orar. Porque muchas veces nosotros somos buenos profetas, pero somos malos servidores. No queremos servir en la iglesia, no queremos servir en la casa, no queremos servir en ningún lado y eso está revelando que nosotros no servimos para nada. Porque no me diga mi Cristo que tú tienes ministerio, pero tu ministerio no es catalogado o no es evidenciado por el don de servicio. En un momento Cristo le dice a Pedro, te voy a lavar los pies. Pedro le dice, no señor, ¿cómo tú siendo el maestro? No, Pedro, si no me permite lavar los pies no voy a entrar al reino. Pero ¿cómo? Esto no va aquí porque el que debiera de lavar los pies a Cristo es Pedro. Pero Cristo dijo, no, soy yo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El que se despojó de su forma de Dios y se humilló y Dios le insaltó hasta los humos. Este es un texto que la gente ha malinterpretado. No dice que se humilló hasta los humos. Dice, y se despojó de su forma de Dios y se humilló. Y después que dice y se humilló, Dios le insaltó hasta los humos. Dios nunca te va a ensaltar hasta los humos o hasta el límite o hasta lo más alto cuando tú todavía no te ha humillado. Y Dios nunca va a entregar su gloria santa en gente arrogante. Y tenemos muchas personas que tienen aceite encima, pero el nivel de su aceite está siendo opacado por el nivel de su arrogancia. Y la tiniebla quiere esto, que la iglesia no sirva. Porque cuando la iglesia sirve, grandes cosas pueden acontecer. ¿Por qué tú crees que la iglesia primitiva fue una iglesia tan poderosa? ¿Por qué tú crees que la iglesia primitiva hubiera un tanto milagro? Acontecieron tantas proezas porque eran catalogados por el don de servicio. De lo que ellos tenían, ellos le entregaban a otro. Ahora, ¿tú crees que este don de servicio está siendo manifiesto en estos tiempos? Si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta. Tú no conoces a un hombre llamado Josué, que fue un gran conquistador. el hombre que entró al pueblo a la tierra prometida. El hombre que Dios le dio la directrice de cómo pasar el Jordán y cómo tumbar los muros de Jericó. Sí. Pero todo el mundo habla del Josué que entró al pueblo a la tierra prometida, pero nadie habla del Josué que sirvió al Moisés. Entonces, para tú ser un Josué y tú ser un libertador y tú ser un conquistador, lo primero que tú tienes que hacer es conquistarte a ti con el servicio. Él sirvió a Moisés y cuando sirvió a Moisés, Dios lo levantó en sustitución de Moisés. Dios nunca va a levantar un Josué que no quiera servir porque había gente, más gente preparada que Josué, pero Dios tomó a Josué porque Josué estaba todo el tiempo apegado a Moisés. Incluso en el momento que Josué es levantado, Dios le dice, Josué, levántate, mi siervo Moisés ya murió y yo te cogí a ti, yo te tomé a ti, contigo es que yo lo voy a hacer. Pero porque Moisés estaba allá arriba en el monte y Josué estaba cerca. Moisés estaba en una esquina y Josué estaba cerca sirviendo al hombre de Dios. Pero nosotros no, en este tiempo nosotros le llamamos tumba polvo a esa gente. Tumba polvo. Sí, claro que sí, porque se han tergiversado las cosas. Hay gente que tumba polvo aquí en Buen Dominicano, si usted no entiende eso. Gente que hace las cosas para beneficio personal, pero algo debe de tener o debe catalogar a una gente que tenga el don de servicio. No recibir beneficio, sino de su beneficio entregarle a otro. Entonces, Josué no andaba detrás de Moisés para que Moisés le entregara la posición. Pero, Dios dijo, este hombre que está calificado porque este hombre que ha pagado el precio con el servicio sirviendo al hombre de Dios y en él me influjo yo hacerlo con él. Y Josué fue un gran conquistador. Josué llegó donde Moisés no llegó. Sí. Pero, ¿qué lo llevó ahí? Su servicio. Su servicio. Entonces, Calé y Josué entró donde no entró Moisés y ¿qué lo llevó ahí? Su servicio. Entonces, hay lugares que no van a entrar los profetas, hay lugares que van a entrar los servidores. Dios mío, no, no. Alguien debe de tomar esto aquí. Dios mío. Le vengo a decir a usted, hay lugares donde no van a entrar los evangelistas, van a entrar los servidores. Te digo, ¿por qué? Porque si no damos cuenta, el mismo Eliseo, todo el mundo habla de Eliseo que hizo 14 milagros, que hizo el doble de lo que hizo Elía, pero nadie habla del Eliseo que andaba detrás de Elía sirviéndose. Incluso, cuando toma el manto que toca las aguas, dice, ¿dónde está el Dios de Elía? Porque él conocía a Dios a través de Elía. Porque le sirvió tanto a ese hombre que tuvo una compatibilidad con el Dios de él. El servicio catalogó a Josué y el servicio evidenció la vida de Eliseo y por eso vemos un Eliseo que más adelante hizo el doble de milagro de lo que hizo Elía. Pero hay gente que quiere el doble de lo de Christopher pero no quieren servir como Christopher sirvió. Lo que nos deben catalogar a nosotros no debe ser nuestra profecía sino nuestro servicio. Te digo por qué. Porque cuando tú vayas al cielo Dios no te va a decir ven buen profeta. Dios no te va a decir ven buen evangelista. Dios no te va a decir recibido buen pastor. Dios no te va a decir ven buen siervo. A ti no te van a llamar en el cielo y te van a recibir como profeta. A ti te van a recibir como siervo. Entonces, si tú eres siervo no te van a recibir. Y ese es el punto de nosotros que nosotros pensamos que nuestro ministerio debe ser más grande que el servicio que tenemos y el servicio que nosotros tenemos debe de ser más grande que el ministerio expuesto a la sociedad. Hay una mujer llamada Marta que mientras todo el mundo ya estaba sirviendo y por eso Cristo cuando viene en un momento tuvo una compatibilidad con Cristo. Pero en donde servicio puede traer problema. te digo porque si tú además te ocupas del don de servicio tú sabes que hace el diablo el enemigo agarra y dice si no puedo mantener a Cristo muy espiritual lo voy a mantener muy literal y si no lo puedo mantener muy literal o muy carnal lo voy a mantener muy espiritual. Hay algo que al diablo le gusta y es el extremismo en toda la faceta de la vida. Si él ve que tú no te gusta servir él va a tratar de que tú no sirvas pero si él ve que a ti te gusta servir él va a tratar de que tú te olvides de muchas cosas para además estar sirviendo. ¿Sabes cuántas gente se han olvidado de su casa por además estar sirviendo la iglesia? Y el servicio no solamente puede estar basado en lo eclesiático el servicio tiene que estar basado en todas las esferas de la tierra en todas las esferas de este mundo tú tienes que ser un buen servidor en tu iglesia pero también tienes que ser un buen servidor en tu casa tú tienes que ser un buen servidor en tu casa pero también tienes que ser un buen servidor en tu trabajo hay gente que son buenos servidores en la iglesia pero en la casa hay que llevarle todo en la casa no sirven para nada te digo ¿por qué? porque entienden que ellos son los machos alfa de la casa y no entienden que en todos los lugares eso es un don un don que es un regalo que el Señor te entregó cuando el enemigo ve que tú tienes ese don y que ese don es que te evidencia lo que tú eres entonces él va a entrar en exceso que tú entres en exceso de usar el don Marta Cristo está en la casa María está sentada todo el mundo está escuchando la palabra el de nuevo con que Cristo está hablando la palabra el de nuevo pero ¿dónde estaba Marta? cocinando mujer afanada estaba perdiendo lo que Cristo estaba desatando entonces el enemigo dice si no puedo hacer que no sirva voy a poner que sirva excesivamente entonces hay gente que sirve excesivamente y están entrando en destrucción del templo del Espíritu Santo y tiene que haber un balance nunca tú puedes entrar en exceso de servicio entonces vemos que hay gente que olvidan su casa por estar en la iglesia además sirviendo y piensan que el servicio además debe de ser en la iglesia pero vemos otros que sirven tanto en su casa que se olvidan de lo eclesiático ¿sabes que hay gente que no van a la iglesia porque le tocó lavar los trates ese día en la noche? hay gente que no van a la iglesia porque ellos tienen que ir a una vecina y el enemigo va haciendo lo que ellos crean que ellos son servidores y el enemigo va trabajando de esa forma porque el diablo a lo que le teme lo que golpea el diablo nunca va a golpear tu defecto él va a golpear tus virtudes él no va a golpear la parte que tú te sientas de que más fuerte él no va a golpear la parte que no le esté haciendo a él porque esa parte él no le teme él le va a golpear a la parte que a él le está golpeando tú no estás viendo que al profeta el enemigo lo golpea por su garganta para que no use la boca al evangelista también porque ese es con su cuerda vocal con su boca es que puede profetizar y el enemigo siempre va a trabajar con el instrumento que tú puedes usar en contra de él pero si nos vamos a Esteban 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 no era un hombre que estaba lleno de Dios Esteban no fue un hombre que antes de apedrearlo él estaba viendo la gloria claro que sí Esteban no vio la gloria de que al hijo de Dios sentado en el trono cuando lo apedrearon eso es antibíblico vaya a ser la biblia es bíblico que Esteban antes de apedrearlo ya Dios le montó el cielo abierto al hijo del hombre sentado a la diestra del padre lo apedrearon lo sacaron afuera a la ciudad lo arratraron pero cuando estaba delante del Sanedrín de más de 71 maestros ahí en el mismo lugar donde sentaron a Cristo dice que ellos lo veían y veían su cara como la de un ángel y hacía que ellos crujieran con su diente al ver el esplendor de gloria que Esteban tenía pero Esteban no era profeta Esteban no era un pastor Esteban era un diácono y un diácono era un servidor pero un servidor lleno de poder Dios mío eso es lo que pasa Esteban no necesitó un término famoso Esteban lo que necesitaba era su servicio y cuando Esteban hablaban que la gente lo escuchaba decían wow pero que autoridad porque Él sirvió y estaba lleno del Espíritu Santo y Dios me decía venancio el poder y la evidencia no son para los profetas son para los servidores porque de nada te vale ser un profeta ser un pastor pero no servir incluso si la palabra de Dios dice que los dones son para edificación de la iglesia quiere decir que los dones son para el servicio para que nosotros lo usemos no para beneficios personales sino para edificar la iglesia entonces un profeta no puede ser profeta sin servir porque tú sabes que va a acontecer si tú eres un profeta sin servir o un pastor sin servicio tú vas a ayudar a mucho aquí en la tierra con tu profecía porque los dones son irrevocables pero al final de todo te vas a perder wow porque al cielo no van a entrar la gente que tengan un nombre al cielo van a entrar los servidores lo dijo por eso tú vas a servir a Dios de acuerdo al milagro que Dios ha hecho en tu vida dice la palabra de Dios que al que muchos se le perdona mucho agradece mucho agradece Cristo llega a la casa de la suegra de Pedro ¿qué pasó a ella? ora por ella la mujer tenía ¿qué? fiebre una fiebre no cualquiera una fiebre alta que podía provocarle la muerte y si era la suegra de Pedro era una mujer un poquito avanzada en edad Cristo ora por ella ella es sanada al instante por la oración de un servidor que vino a la tierra que se despojó de su forma a Dios y estaba sirviendo de acuerdo a la necesidad del momento pero dice que la mujer después que fue sana se levantó y comenzó a servirle a Cristo entonces tenemos muchos malos agradecidos dentro de la iglesia cuántas personas Dios no ha hecho milagro en su vida y ellos no le quieren servir a Dios de la manera correcta porque el servicio a Dios en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo o mejor dicho la Reina Valera 1960 cuando habla de servidor no es el término que pone la Reina Valera 1960 no estoy diciendo que tenga errores sino con las traducciones el término que se usa para servidor en el Nuevo Testamento es doulus doulus es un esclavo pero no cualquier tipo de esclavo sino un esclavo que pudiendo liberarse de su amo pudiendo liberarse de su jefe lo liberan tiene varios años con esta libertad tiene varios años sirviéndole a su jefe y cuando tiene esos años ya llega un tiempo donde tiene que liberarlo y tú sabes que él hace él le dice lo sueltan y le dicen ya te puede ir ya puedes ser libre y él le dice amo yo me voy a quedar contigo porque tú fuiste demasiado bueno conmigo y se convierte en esclavo por decisión y eso somos nosotros somos esclavos por decisión porque en la libertad del pecado Cristo no es autor y es un Cristo no queremos quedar contigo entonces el enemigo no quiere que la iglesia adquiere este don porque si nos vamos al plano actual todo el mundo va a los montes para pedir el don de profecía todo el mundo va a los montes a pedir el don de ciencia porque el don de ciencia tú vas a una actividad y la gente tú llamas a otra gente por nombre la gente dice wow Dios niño que hombre de Dios el don de profecía has visto una profecía que uno ha visto eso la gente dice wow Dios cumplió esa profecía wow tengo que honrar ese hombre pero con el don de servicio a ti no te honran tú tienes que honrar Dios mío entonces eso es lo que nosotros tenemos que procurar y yo le estoy haciendo un llamado un llamado a los ministros de estos tiempos a los profetas y los evangelistas es bueno ser todo eso pero nunca deje de ser un siervo porque cuando tú viniste al evangelio tú pensabas que tú ibas a ser profeta tú pensabas que tú ibas a ser evangelista tampoco no pensabas que ibas a ser pastor no pensabas que ibas a ser cualquier cosa de eso ¿por qué tú viniste al evangelio? por tu salvación y para convertirte en qué en un siervo de Cristo a ti antes de llamarte profeta te llamaron como siervo a ti antes de llamarte evangelista te llamaron como siervo entonces tú nunca puedes dejar que porque un segundo término o un segundo nombre que te estén llamando deje o te quiten el primero el primero es más importante que el último porque el último lo tiene cualquiera pero el primero no lo tienen todos el último que el profeta evangelista pero en el cielo no se te está llamando así en el cielo se te está llamando siervo y el diablo no quiere que la iglesia despierte este don el diablo no quiere que se use este don porque si estamos en un escenario y se desata una atmósfera profética el profeta puede profetizar también el profeta carga su propia atmósfera pero en un momento que haya que levantar a un agente y limpiarlo ¿tú crees que el profeta va a hacerlo si no tiene el don de servicio? no pero si hay un servidor y se desata una atmósfera profética el servidor puede profetizar porque se desata una atmósfera y eso es lo que se necesita y no hay un profeta en el momento que Dios quiere hacer algo de profecía no va a usar el evangelista va a usar el servidor que está ahí pero si hay que predicar y no esté el evangelista y esté el profeta ¿tú crees que el profeta va a profetizar? no porque hay que predicar hay que hablar de la palabra pero si hay un servidor el servidor lo puede hacer porque el servidor está calificado para poder obrar en los diferentes dones de acuerdo a la necesidad del momento y eso era lo que pasaba con David David podía obrar de acuerdo a la necesidad del momento hay gente que dice wow tú tienes todos los dones no el don de servicio porque no quiero que la gente me sirva quiero servir y esto es lo que está pasando en el momento en el momento que tú quieres que la gente te sirva pero tú no quieres servir entonces va a ser insignificante lo que tú tienes porque te vas a convertir en un puente pero tú no vas a pasar wow porque tú con tu profecía tú puedes edificar a muchos sí tú con tu con el evangelismo podemos edificar a muchos pero con el servicio nos edificamos nosotros y ganamos nuestra salvación por eso es que Cristo siempre trataba de que los discípulos aprendieran lo que es el don de servicio incluso cuando Cristo multiplicó los panes y los peces a quien fue que puso a que repartiera los panes a los que lo estaban siguiendo o a sus discípulos puso a sus discípulos para que sus discípulos entiendan que a ellos lo debía de catalogar que el servicio porque tú crees que esa persona andaban miles diez kilómetros quince kilómetros tantos metros a pies pasaban desierto tres días cuatro días sin importar nada para ir a predicar la palabra porque eran catalogados y evidenciados por el que por el don de servicio pero por qué en estos tiempos para una gente ir a predicar a una esquina hay que pagarle a tu mujer bueno se puso serio porque porque no tenemos el don de servicio ni lo estamos procurando porque tú crees que a un ministro hay que pagarle para predicar porque es un promotor es un producto pero no es un servidor y en el momento que tú quieres posición y quieres beneficio te vas a convertir en un que se convirtió sataná un portador de oscuridad y sataná quiere que los jóvenes nosotros que nos vamos levantando nos pase igualito que a él en el momento que sataná entendió que a él tenían que servirle y él no tenía que servir fue expulsado del cielo y eso es lo que está pasando hay gente que lo están expulsando de muchos escenarios y de niveles que tenían en el mundo espiritual porque alcanzaron un nivel pero así mismo lo alcanzó la arrogancia sataná dijo y subirá a las alturas y seré semejante al altísimo porque él entendía que ya él no tenía que servir y él fue creado para servir a Dios los ángeles son mensajeros la palabra de Dios dice el que hace a sus ángeles mensajeros y a su ministro como llama de fuego los espíritus están para servir a Dios pero el día que ya tú no quieres servir está abandonando para los que tú fuiste creado está abandonando tu diseño para que fue creado Adán para que Adán profetice o cante o predique no la predicación salió como resultado de un pecado porque si Adán no hubiese pecado no hubiese tenido que predicar pero si tenía que servir porque mientras él estaba en el huerto estaba sirviendo mientras él estaba en el huerto estaba adorando mientras él estaba en el huerto él estaba cuidándolo de Dios sirviéndole a Dios porque servirle a Dios no estar en un templo solamente servirle a Dios vivir una vida consagrada a él también porque cuando los levitas que estaban encargados de servir en el templo tenían que mantenerse como consagrados y estos eran alguien que no se le dio heredad tampoco a los levitas no se le dio heredad porque la heredad de ellos estaba en la iglesia la heredad de ellos estaba en el templo porque el servidor debe dedicar su vida al servicio y cuando tú dedicas su vida al servicio entonces Dios te entrega todo lo que tú necesitas al servidor se le va a entregar cosas que no se le entrega a otra persona al servidor se le va a entregar recursos que otro no se le entregó por lo tanto debemos de entender que cuando tú sirves el cielo se preocupa por ti cuando tú sirves el cielo te va a entregar gloria el cielo nunca te va a entregar gloria a Cristo cuando tú quieres usar el don que tú tienes para beneficio personal donde la Biblia dice que todos somos un cuerpo en Cristo tenemos diferentes dones tenemos diferentes formas tenemos diferentes carácteres pero toda esa diferencia en Cristo somos uno al final de todo nadie es más grande que nadie al final de todo aquí el más grande es el que más sirve Cristo dijo en el reino el más grande no es el que la gente ve sino el que más sirve entonces nosotros debemos de tratar de servir nosotros debemos de tratar de ayudar a otro dice en un momento que dice yo estuve enfermo y no me ayudaste no me visitaste estuve preso y no me visitaste estuve con hambre y no me diste de comer aquí se está practicando ¿qué? el don de servicio la gente no se pregunta ¿por qué República Dominicana es tan bendecida? te digo ¿por qué República Dominicana es tan bendecida? porque en el momento que los israelitas comenzaron a ser perseguidos por Hitler tú sabes que aconteció dice la palabra dice la historia no la palabra del Señor dice la historia de que ellos comenzaron a salir para la calle comenzaron a abandonar su país y República Dominicana recibió a miles de judíos y ese servicio que le hicieron a los judíos hoy todavía estamos gozando de los beneficios de servir a un judío porque dice la palabra de Dios el que lo maldice será maldito y el que lo bendice será bendito pero ¿por qué? Trujillo era malo Trujillo hizo muchas cosas la historia no se contó completa todo el mundo habla mal de él pero nadie habla que cuando estaban persiguiendo a los judíos él los recibió y por lo que él hizo en ese momento hoy nosotros estamos gozando de esa misericordia que tú ves que vienen cosas para Haití pero para acá no llega te digo ¿por qué? porque hubo un hombre que le llamaron malo pero sirvió y en el momento que sirvió la generación que sigue es la generación que está gozando de ese servicio el servicio te va a dar beneficio que tú nunca pensaste el servicio activa la profecía el servicio activa el evangelismo el servicio activa el pastorado el servicio activa el misionero el servicio activa el don de milagro el don de profecía te digo ¿por qué? porque para activarse el don de milagro y el don de sanidad tú sabes que que debe de catalogarte primero a ti el servicio porque cuando tú quieres servir tú dices Dios mío yo no quiero este don para beneficio personal yo quiero este don para servir si procuraste el don de servicio prepárate que se te van a entregar los otros dones y Dios va a hacer cosas grandes contigo el don que la tiniebla le teme es el don de servicio porque un servidor se puede convertir en un profeta un servidor se puede convertir en evangelista un servidor se puede convertir en pastor y un servidor se puede convertir en misionero pero hay pastores que ya no son servidores y por eso se le está quitando su posición y hay profetas que dejaron de servir y por eso se quedaron con el nombre pero ya no tienen la esencia procuramos el don de servicio para edificar a la iglesia para servir a otro y entender que aquí no somos triángulo aquí somos círculo porque el triángulo se forma así el grande es el que tiene el don allá arriba Cristo nunca hizo eso Cristo siempre formó un círculo para que entienda que todos somos iguales tenemos una parte importante pero formando un círculo no un grande aquí tú no eres más grande que yo ni yo soy más grande que tú lo que va a revelar nuestra grandeza no cuántos dones tengamos sino que tengamos el don de servicio y este don es el que el diablo le tenga